Sí, o sea, mi punto de vista es que si en este momento hay alguna mujer, ya sea una trans o una mujer que quiera embarcar, puede hacerlo libremente. De hecho, hay mujeres que están embarcadas. Por eso todavía no entiendo bien, seguramente cuando se publique y demás, que nosotros podamos hacerlo legalmente. Voy a entender más de qué trata la legislación por ahora. Yo lo que sí puedo decirles es que la mujer que quiera embarcar puede hacerlo. Que no hay ningún tipo de inconveniente, viene, hace la capacitación y se suman. Sí, lógico, ya que tiene que estar debidamente habilitada. Pero de hecho, por eso bien decías vos, hay mujeres navegando. Por eso no entiendo bien, digamos, lo que se está tratando. En la legislación. Exacto. Bien, ¿recuerda más o menos si es un número importante de mujeres que desembarcan aquí en Madrid? No, no hay mucho, no es un porcentaje mayor. Pero sí, yo interactúo con mujeres, con expedientes de mujeres, de femeninas, que están, digamos, que se embarcan. Inclusive, integrando la dotación de seguridad, que quiere decir que son mujeres que están capacitadas a maniobrar un buque. Y desde ya también se ven, en buques extranjeros inclusive, o sea que también en el mundo la mujer navega. Hay buques mercantes, buques de bastante porte, que no he visto ninguno que esté al mando de una mujer, pero sí oficiales de alto rango arriba de los buques. Gracias. 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 Gracias.